Querido Genaro Lozano, buenas tardes, cuéntanos cómo estás y bueno, pues cómo viste esta participación de la presidenta. Se reunió nada más y nada menos que con 12 líderes mundiales y también hizo propuestas muy, muy importantes, una de ellas como el reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cómo estás? Bienvenido, adelante Genaro. Muy contento de saludarte, querida Ailín, y contento de saludar a la audiencia de la octava. En efecto, vamos a hablar de esta cumbre del G20 y de la participación de la presidenta de México en ella. Primero, Ailín, comentar que la cumbre del G20 era un evento muy esperado. El presidente Lula da Silva, quien fue el anfitrión de este encuentro, a Brasil le tocaba la presidencia del G20 este año. El G20, que es el grupo de las 20 economías más grandes del mundo, y México forma parte de ese grupo, un grupo que fue creado hace apenas algunos años, este siglo, en 2008, por la crisis financiera que hubo ese año, y poco para que las principales economías del mundo se reunieran a analizar, a evaluar cuál es el estado de las condiciones económicas en el mundo. Es como un grupo de consulta para evitar nuevas crisis en ese sentido. Y que a Brasil le tocaba este año la presidencia, a Brasil con un Lula da Silva que está de regreso, que está poniendo a Brasil de nueva cuenta en la escena internacional. En las primeras dos presidencias de Lula da Silva allá en Brasil, eso hizo, puso a Brasil con un fuerte activismo internacional, y ahora en esa tercera presidencia, años después, vuelve a tomar un papel importante para América Latina. Y en ese sentido creo que es donde hay que comentar sobre la participación de la presidenta Sheinbaum en ello. Primero, porque Lula da Silva insistió mucho en que fuese la presidenta Sheinbaum, vino a la toma de protesta de Sheinbaum en octubre pasado, el primero de octubre. Allí prácticamente le insistió a la presidenta que asistiera, que era muy importante para Brasil. México y Brasil son las dos economías más grandes de América Latina, dos de esas economías del G20, las únicas dos que están dentro formalmente, dentro de las 20 economías más grandes del mundo, Chile, Colombia y Argentina, que son otros de los tres países que participaron en este encuentro, no forman parte realmente del G20, fueron naciones invitadas, digamos, como observadoras a este encuentro. Y el propósito del presidente Lula era cada presidencia del G20 pone los temas que desea su presidente o su jefa de Estado o jefe de Estado a discusión de los líderes globales. Lula quería poner tres de los puntos que a él interesan más, digamos, y que han sido por los que ha destacado la presidencia de Brasil, puntos en los que coincide, por cierto, mucho con tanto el gobierno del presidente López Obrador del sexenio pasado con el gobierno de la doctora Sheinbaum a partir de este sexenio, que es el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad y la reducción del hambre en el mundo. Tres puntos en los que Lula y Sheinbaum coinciden de manera muy contundente. Y por esa razón fue que Lula quiso invitar y quiso básicamente, iba a decir yo, como decimos en México, hacerle manita de puerco a México para que participara la doctora Sheinbaum. Y fue, y qué bueno que fue, porque había muchas dudas de si a la presidenta le interesarían los temas internacionales. Había dudas sobre todo porque, pues, a López Obrador realmente el presidente fue a la Asamblea General de Naciones Unidas, fue a una Asamblea General, le tocaban seis, pero fue realmente solamente a una. Viajó mucho a Estados Unidos, fue a varios encuentros con el presidente Trump, lo con el presidente Biden, asistió al aniversario del 11 de septiembre del asesinato de Salvador Allende en Chile y prácticamente fueron los encuentros internacionales del presidente. Sostuvo aquí varios encuentros con líderes globales que vinieron a visitar México, pero ese fue, digamos, el activismo internacional del presidente López Obrador. Algún encuentro en Guatemala también para el tema de Sembrando Vidas Allá. Y por ello, el que la presidenta Sheinbaum haya ido a este primer encuentro es muy positivo. En campaña, la política exterior no fue tema. En campaña, ninguna campaña presidencial en México ha sido tema la política exterior, lamentablemente para quienes nos interesan estos temas. Pero en México no hay como, digamos, esa importancia hacia el mundo, por lo menos no en las campañas políticas para la presidencia. Siempre hay un interés muy fuerte por Estados Unidos, por el hecho de que casi 40 millones de personas tienen ascendencia mexicana y viven allá, por la potente relación bilateral que tenemos en materia económica, el TEMEC, por la relación que hay con Estados Unidos también en materia política, cultural y social. Es decir, Estados Unidos siempre importa mucho, pero el mundo realmente no tanto. Por ello, me parece muy positivo que la doctora Sheinbaum tomara un avión comercial, como hacía también el presidente López Obrador, que siga con esta tradición de que no haya un avión presidencial y que se haya ido en un vuelo comercial junto con el canciller, con el secretario de Relaciones Exteriores de México, el doctor De La Fuente, y con la secretaria de Economía, Luz Helena González, y que hayan ido con esta comitiva pequeña a Brasil para hablar de los temas que a México le importan. Y en ese sentido, recupero un poco de la personalidad de la presidenta de México, a quien siempre le han interesado los temas medioambientales. Tiene una carrera, digamos, personal, profesional, académica. En ese sentido, compartió el Premio Nobel de la Paz con el panel intergubernamental de expertos en cambio climático por su participación en este. Y por ello, creo que el interés de la presidenta en los temas medioambientales se verá reflejado cada vez más en el activismo de México durante su gobierno. En la cumbre de Brasil, la presidenta de México puso ese tema en la discusión con la propuesta de que se destine un 1% del gasto militar en reforestar árboles, en una especie de una aplicación del plan de Sembrando Vidas en todo el mundo. Y creo que eso tiene que ver y se alinea mucho con los intereses que tiene la presidenta de México y con la política exterior de nuestro país, que haya, digamos, esa continuidad entre la presidencia de López Obrador y la de Sheinbaum. El otro tema, evidentemente, combate a la desigualdad y combate a la pobreza y a la hambruna, son temas que también México ha impulsado en política interna. Por eso la presidenta destacó el lema de primero a los pobres, el lema de ayudar a reducir la desigualdad, a la prosperidad compartida. Y creo que en ese sentido el hecho de que haya tenido encuentros con los líderes latinoamericanos con los que hay coincidencias en ese sentido, con el mismo presidente Lula da Silva, con el presidente Boric de Chile y con el presidente Petro de Colombia, pues habla de que si hay un momento de que se pueda relanzar la relación con América Latina y orientarla en ese sentido, en el combate a la desigualdad y a la pobreza. Hay diferencias, evidentemente, ideológicas entre estos presidentes y la presidenta que mencioné con el presidente de Argentina, el presidente de Argentina, Javier Milley, pues básicamente él está, digamos, en otro espectro ideológico, en la derecha latinoamericana y como que no hubo ahí tanta química, digamos, con el resto de los mandatarios de América Latina, pero seguramente sí se podrá trabajar con Argentina también, que es uno de los grandes países de América Latina en los temas que tienen que ver con la región, sobre todo con el tema de la reforestación y del medio ambiente. Ahora, hubo encuentros también de la presidenta importantes con nuestros principales socios comerciales, un encuentro con el presidente Biden que ya va de salida, quizás ese será el único encuentro que puedan tener Biden y Sheinbaum, porque Biden se va el próximo 20 de enero, ya llegará Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, con Justin Trudeau. Me parece que la reunión con Canadá es sobre todo importante porque pudieron platicar Trudeau y la presidenta Sheinbaum de las estrategias que van a tomar de manera conjunta México y Canadá frente a la administración de Donald Trump. Canadá y México ya trabajaron juntos en la renegociación del T-MEC, y han trabajado juntos también en demandas en el panel de controversias frente a Estados Unidos. Estados Unidos, que había sido muy agresivo en la época de Trump con México y Canadá por las exportaciones de ambos países hacia Estados Unidos, unieron fuerzas México y Canadá, lo hicieron Canadá para demandar a Estados Unidos por el tema de la miel, que tenía un problema Estados Unidos con la miel canadiense y de los lácteos, y México también por el tema de los lácteos, pero también por el tema de las partes automotoras, automotrices, que igual Canadá se sumó ahí en un litigio contra Estados Unidos. Entonces creo que habrá, y hubo buena química entre Trudeau y la presidenta Sheinbaum, y que habrá cooperación en ese sentido. Y creo que con el presidente Biden, pues digamos, una reunión cordial, una reunión en donde se habló de temas de migración, en donde se habló de seguridad, y se habló también, por supuesto, del T-MEC, los tres pilares de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pero esa será solamente una reunión de cortesía, porque pues Biden es ya prácticamente, como dicen en Estados Unidos, un pato cojo, un presidente que ya no tiene poder, ya toda la atención está puesta en la transición, en el gabinete que está nombrando el presidente Trump, en las acciones que tomarán sus primeros 100 días de gobierno. Interesante también, finalmente, querida Bianca, que la presidenta se haya reunido con los líderes de Mixta, que es otro grupo al que pertenece México, en donde están Mixta por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, que son también países que fueron invitados a la cumbre del G-20, y que pueden escuchar, y que pudo haber un encuentro, digamos, con estos mandatarios. Hubo, antes de la cumbre del G-20, también una reunión en Perú de la Alianza Económica Asia-Pacífico, en donde México mandó simplemente una representación, no fue la presidenta Sheinbaum, pero ahora, en esta cumbre del G-20, sí se pudo reunir con algunos de los integrantes también de la APEC, y creo que allí, lo que no se pudo platicar en Perú, se habrá platicado en Río, perdón, en la cumbre del G-20, y creo que hacia adelante lo que podemos esperar es que México tenga un papel mucho más activo, es el regreso de México a la escena internacional, vendrán otras cumbres internacionales, el año que entra, sin duda, será muy interesante ver a la presidenta Sheinbaum en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año próximo, será la primera vez que le toque a ella una Asamblea General, y como la primera mujer presidenta de México, será muy interesante verla. En esta cumbre del G-20, eran prácticamente dos mujeres sentadas en la mesa, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que es la presidente del Consejo de Ministros de Italia, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, básicamente como las dos únicas mandatarias sentadas en esa mesa. Evidentemente esto ojalá que cambie hacia adelante, que hayamos mujeres en cuestiones de poder, pero por lo pronto la presidenta delineó cuáles son las prioridades de nuestro país en política exterior, y me parece a mí muy adecuado y muy positivo que haya participado en esta cumbre. Y destacar justamente de este grupo que tú ya mencionabas, Micta, México ocupa la presidencia este año, y para el próximo año será Corea, y finalmente destacar que este grupo tiene una coordinación importante, ya que impulsa los temas de protección civil, movilidad humana, seguridad alimentaria, y también tecnologías emergentes. Querido Genaro Lozano, muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros en el calidoscopio. Hablamos el jueves, muchas gracias, querida Bianca, bonita tarde. ¡Gracias!